Hay que esperar ahora a que el Fiscal General de la Nación designe a un fiscal en propiedad para que continúe la investigación sobre el caso para la justicia integralmente. Porque esta unidad fue desintegrada por diferentes razones, porque trasladaron funcionarios o porque renunció la titular Jenny Claudia, Almeida. Y esto pues llevamos cerca de tres meses sin que se resuelva por parte del Fiscal General. Teniendo esto claro, este fiscal que nombren tiene que resolver situaciones jurídicas, por ejemplo, de los desaparecidos en relación con los militares que no han sido vinculados al proceso por estos hechos, dentro de toda la estructura jerárquica que existe. Y también deben responder estos militares de toda la estructura en relación, por ejemplo, con los homicidios de los guerrilleros que se demostró en el proceso ya salieron vivos y después fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate por crímenes de guerra. Deben responder por la totalidad de los crímenes cometidos dentro del Palacio, por ejemplo, el incendio, la destrucción, la falseada en documentos públicos, etc. En el caso específico del magistrado Carlos Urán, la Fiscalía tiene que resolverle la situación jurídica a los tres generales que están vinculados, es decir, al general Frasica, al general Hernández López y al general Iván Ramírez Quintero, pero también tiene que resolver la vinculación de otros miembros de la Fuerza Pública a estos hechos. En el caso de la tortura, que fueron vinculados 14 miembros de la Fuerza Pública, están suspendidas las indagatorias, entonces hay que continuar las diligencias y después la Fiscalía tiene que resolverle la situación jurídica por 11 casos probados de tortura de funcionarios del Palacio de Justicia o visitantes vocacionales. Adicionalmente, se tienen que identificar otros casos de otras personas que fueron desaparecidas en el Palacio de Justicia que no se sabe cómo entraron ni en qué circunstancias fueron capturadas pero que hoy están desaparecidas, como el caso de Rafael Salas. Un funcionario de Telecom que hoy aparece desaparecido o un trabajador de Valer, que era uno de los almacenes frente al Palacio y que coincidencialmente desaparece esta persona que trabaja ahí en este almacén y no hay una explicación razonable o creíble de cómo desaparece en el Palacio y no se sabe de su paradero desde esa fecha. Se tiene pendiente el proceso de identificación de 56 restos óseos que están en poder de medicina legal. Entonces, mientras no se haga ese trabajo para confrontarlos con todos los ADNs que se han tomado de los distintos familiares, no se puede concluir si hay restos adicionales de los familiares ya identificados parcialmente o se trata de otros cadáveres. Entonces, por ejemplo, para que se tengan claro, en el caso de Cristina del Pilar Guarín se encontraron siete restos óseos en otra tumba que se le había entregado a otra persona de la corte en el caso de Livia Rincón. Pero, si en estas 56 cajas encuentran otros restos óseos pertenecientes a Cristina pues implicaría hacer una nueva entrega, una nueva identificación, un nuevo ritual para que esto se haga y eso está pendiente por hacerse. Es decir, son multitud de diligencias las que tiene que hacer la Fiscalía para adelantar el proceso satisfactoriamente, realizar, por ejemplo, en este caso las entregas dignas con actos especiales y llevarlos a los sitios a donde la familia desee hacer el depósito de los mismos para enterrar a sus familiares. Estas son decisiones parciales que se tienen que desarrollar por esta Fiscalía. Adicionalmente, pues los procesos que están en apelación en la Sala Penal del Tribunal de Bogotá siguen en trámite el caso de Iván Ramírez, el caso del coronel Sánchez Rubiano o el caso de la Corte en la apelación, digo, a la casación que interpuso el general Arias Cabrales por la condena de cinco de los desaparecidos en el caso cual ha sido justicia. Entonces, todo esto continúa en trámite. Es un caso que ha tenido muchísimas dificultades en lo jurídico. Veinte años en los que pasaron muy pocas cosas, la exhumación, el asesinato de Eduardo Maña, las amenazas a todos los representantes, a muchos de los familiares. Y entonces no ha pasado absolutamente nada. El caso había sido llevado a la Corte Interamericana por el señor Rodríguez, el padre de uno de los desaparecidos, y finalmente fue admitido. Y el caso, aquí en Colombia tuvo algunas condenas y algunas como cosas favorables y empezó, se reabrió hace once años, pero el caso fue admitido y se ganó en la Corte Interamericana. Y esto hace que tenga algunas como cosas favorables, entre ellas la vereduría internacional, entre ellas que tenga siempre investigación, que se den resultados en la investigación pronta, cosas como salud, un video en lo simbólico, el pronunciamiento de la sentencia, y la pedida de perdón, que no fue pedida de perdón por parte del Estado colombiano, sino fue un reconocimiento de responsabilidad. Cosas que no se han cumplido en su cabalidad total. Pero lo más fuerte y lo más preocupante de esto son las dos cosas en cuanto a entrega de restos y resultados. La investigación, ¿cómo puede haber una investigación en un caso donde no hay fiscal hace más de tres meses? Donde la fiscalía ha cambiado y cambiado y cambiado de fiscales y ninguno tiene una continuidad y no sabe ni siquiera, ni siquiera los fiscales que entran tienen en cuenta, ni se acuerdan qué pasó el día del Palacio de Justicia, ni tienen el tiempo de leer las cosas que tienen que investigar. En la mayoría internacional nos deja muchísimas dudas, porque si no hay una persona que esté pendiente de cómo rescatan esos restos, cómo los sacan, cómo los podemos mirar, cómo podemos darles a los familiares una ciencia cierta de lo que estamos dando, entonces nosotros no, es muy difícil confiar. Hay tanta gente que se ofreció que se nombró, se nombró la gente de PAF, de Perú, se nombró a mucha gente de los mismos argentinos para que vinieran a hacer esa parte de exhumación que nos dejaría muy tranquilos a nosotros. Y no, el Estado colombiano no lo ha cumplido. Entonces yo creo que el caso deja muchas dudas en la parte de reparaciones, que es una reparación integral, porque eso es lo que hace una sentencia internacional, una reparación integral. Creo que no se ha cumplido muchísimo. Es muy difícil cuando el mismo Ministerio de Justicia sigue revictimizando a las víctimas con unas pagando y ellos mismos interpretando una condena que ya estaba hecha, como quieran, ya llevamos dos años y seis meses, siete llevamos a cumplir y ellos no han querido responder ni siquiera por la parte económica, porque pues desafortunadamente en estas cosas, cuando ya pasa mucho tiempo, a uno le queda solamente la reparación económica que sea satisfactoria y cuando deciden pagar dos millones de pesos a las familias por 31 años, eso es revictimizar. Entonces yo pienso que en lo jurídico y en lo que son reparaciones es un caso que sigue siendo revictimizado y maltratado. Mire, esas medidas han sido burladas. ¿Por qué motivo? La Corte dice textualmente que si yo o cualquiera de los familiares necesitamos servicios médicos, se nos debe prestar gratuitamente, sea cual sea el servicio. que tenemos derecho a la salud gratis, no tenemos por qué pagar nada. Hasta ahora mentiras, total mentira. A mí me descuentan consultas, laboratorios, todo, todo me cuesta dinero. Me mandan de Soacha a la ciento y pico, casi siempre, por allá, al norte, a los exámenes, y como ya tengo por donde en médica prohibido viajar en Transmilenio o inclusive solo, eso toca con carros particulares y son 70 mil, 80 mil pesos, ida y vuelta. Yo no tengo ese dinero, no cuento con esos fondos para eso. Nada. Eso, en cuanto a la salud. Yo no estoy diciendo que sí me la van a prestar, pero ¿por qué? Porque yo pago, yo pago, no sé si será bueno decir la frase, no, no, no digo el precio, pero pago una alta suma para mi precunio, para, de mi propio precunio, para que me atiendan las cuotas moderadoras, todo, y de eso nada me está siendo concebido. Yo no estoy diciendo que Salud Total, que es la empresa, la entidad a la que yo pretengo, me ha prestado todos los servicios. Pero cuando yo pido una cita para, por el carácter de mi enfermedad, me la trasladan a tres meses después, posteriores. Pues eso no, ellos no tienen la culpa. Ellos tienen, según su agenda, las citas. Entonces, pero sí debía el gobierno hacer un contrato, contrato con ellos directamente por intermieres, decirle a estas personas, y un listado que no cuesta ningún trabajo, un listado dice, a estas personas tienen predación, no me les cobra absolutamente nada, ni la droga, ni nada, todo, lo que necesiten, porque ese es el dictamen de la corte. Mentiras. No ha sucedido nada. Otra burla, otra revictimización. Así que, es que la indemnización, la indemnización ha sido otra burla, otro fracaso. Desafortunadamente esto ha causado más dolor, ha causado rompimiento. Y lo digo con mucha tristeza, porque eso es lo que hace un estado maltratador y abusador. Yo pienso que ellos nos han torturado y nos siguen torturando más, porque la familia que empezamos tan grande, tiene resentimientos, tiene dolores. Todas estas cosas, ¿qué hace el estado? Es lo que nos tiene así, mal. Lo que sí de una vez lo voy diciendo es, esa entrega de esos restos tienen que ser en el Palacio de Justicia. Y no privadamente, para que nadie sepa y que se burde, no, no, no. Tiene que ser a campo abierto y públicamente, que sepan qué acto se está efectuando, para que así mismo el gobierno no pueda echar el pie atrás, ni salir con subterfugios y cosas para evadir irresponsabilidad. Las cosas que cada persona hemos querido y vamos a querer en nuestras entregas, lo hemos pedido nosotros, y siento que es satisfactorio. Yo creo que la unidad de víctimas o la UARID, que llamamos nosotros, ha tratado de hacer lo posible por satisfacer a las personas que han pedido sus entregas. Lo que es doloroso es esa publicidad, esa forma como de levantar las manos y decir ¡um! estamos cumpliendo. Es ese querernos tapar la boca con las cosas que hacen. Las entregas, yo siento que han sido a nuestra medida satisfactorias, y así considero, y espero que sea la de Héctor Jaime Beltrán, ha sido lo que hemos querido. Lo que uno no tiene, no le cabe en la cabeza, es como se lavan las manos de esa manera, y creen que están cumpliendo y que hasta ahí fue, y como las entidades estatales piensan que ya no podemos seguir hablando de nuestros desaparecidos cuando van a ser desaparecidos, porque así fueron durante muchísimo tiempo. La Fiscalía, en manos de Barbieri, que es un tipo cruel, es frívolo, es terrible, ellos se encargan así, ellos digan y juren que no, que todos sus logros salgan primero de a poquito. No sé a quién tiene una ya, que es la persona que suelta estas noticias, y eso hace que, bueno, como yo ya lo sabía, a mí no me tocó tan duro, pero que muchas de las familias, entre ellas la familia Sandoval, ellos se enteraron por el periódico, que su familiar iba a ser exhumado. Ellos se enteraron, y esta familia Andrade, ellos se enteraron porque la Fiscalía los llama y les dice, venga que les tenemos una noticia, vengan, cuando ellos eran los que tenían que traer a esa gente de Estados Unidos, y decirle, hay un resultado. Que la investigación siga su curso, y que los responsables, que están muy llorondos, muy felices y gozando de los impuestos que pagamos nosotros los colombianos, que son unos miserables asesinos tapados, vestidos con uniformes, paguenos. Yo no estoy culpando a una entidad como las Fuerzas Armadas, porque en la época del hecho, en esa época había muchos, muchos, muchos militares que no habían nacido. Ellos no pueden estar corriendo, no pueden saber. Y los otros, que pueden tener 70, 80 o más años, ellos son los que están pujando para que no se sepa la verdad. Sobre todo, los de esa época, yo no digo los de ahora, no, no, no. Los que estaban en esa época y que directamente tuvieron que ver con la troma. Y el señor Belisario de Talcúr, que lo mumifiquen. Lo pongan como en la picota pública para que todo el mundo diga ese presidente fue un cobarde. Esperamos con todo el alma, hasta donde yo pueda y ellos también, de que se nos haga justicia, que no se burden más de nosotros. Yo me prometí algo y me lo prometí y se lo prometí a la familia Andrade y es ayudarles a buscar a su padre, a Julio César Andrade. Y de esta manera creo que es adoptar ese desaparecido como mío nuevamente. Y lo hice porque siento que a los Andrade les toca un camino muy duro, muy duro. Les ha tocado un camino de 31 años de dolor, yendo a cuidar y a besar la tumba de un señor que creían que era su papá y que lo hicieron con todo el amor del mundo. Pero el día que entregan los restos, la familia Andrade, esta niña Diana Andrade, me pide la foto, esta foto de Jimmy Regalade, se la regaló y se la lleva con todo el amor. Y dice, este fue el hombre que fue mi padre por 31 años. Y así lo adoptaron en la sala de su casa. Me cuentan que la mamá le puso un portarretrato, que para ellos tener un portarretrato es especial. Entonces yo adopto a la familia Andrade y en lo posible, sin que ellos me lo pidan por una obligación, porque es un desaparecido, voy a seguir haciéndolo. Entonces yo creo que mi lucha continúa en todo sentido. Ya le queda al Estado hacerme por algo digno, darme la tranquilidad de que lo que yo encontré, me pueden decir qué pasó con él en ese momento, qué pasó en ese momento. Gracias. Gracias.